El eslogan de la UICC es yo soy y voy a. Por ejemplo, yo soy Inca Ace y voy a trabajar para el mejor control del cáncer en el Uruguay. El cáncer es la segunda patología más frecuente en mortalidad en el Uruguay, por lo tanto, es un problema de salud pública y debemos trabajar para un diagnóstico oportuno y para tratar en forma adecuada a los pacientes portadores de cáncer. Sabemos que el cáncer, hasta en un tercio de los casos, se puede disminuir la mortalidad cambiando los hábitos, cambiando la conducta, es decir, adoptando hábitos saludables en cuanto a la alimentación, incorporando fruta, verdura, una actividad física regular, no fumar o abatir este hábito, ¿verdad? Y por otro lado, hacer diagnósticos oportunos en aquellos cánceres que se pueden llegar en forma más temprana, como puede ser el cáncer de mama en la mujer, que es el que causa más mortalidad en el Uruguay, pero que a través de la mamografía y los tratamientos adecuados se pueden curar más mujeres. El cáncer de cuello de útero a través del Papa Nicolau y la consulta con el médico. En el caso del cáncer de pulmón, sabemos que está disminuyendo la mortalidad en el hombre en el Uruguay, pero lamentablemente en la mujer viene en aumento. Actualmente se ocupa el tercer lugar en mortalidad por cáncer y si no se cambia esta conducta, en el 2030 habrá más muertes de mujeres por cáncer de pulmón que por cáncer de mama. Por otro lado, el cáncer colojoetal también se puede prevenir con conductas saludables también y por otro lado, haciendo en tiempo oportuno estudios como el FECATES, como la fibrocolonoscopía. Es verdad que con la pandemia por COVID-19, en un momento se disminuyeron las consultas y como muchos de estos estudios, pero actualmente se está volviendo a realizar estos procedimientos. Pensamos que es importante que los pacientes o los usuarios tengan consulta con sus médicos tratantes para buscar el momento adecuado para hacer todos estos estudios buscando controlar mejor el cáncer. Nosotros os recomendamos, por un lado, las vacunaciones para el público en general porque sabemos que es muy importante, estimamos que es muy importante para protegernos nosotros y los otros. Y por otro lado, consideramos que también el paciente con cáncer, ya sea que esté con enfermedad activa en tratamiento o que tenga el antecedente de y esté en control, se beneficien del tratamiento, se beneficien de la inmunización contra el COVID-19. De todas maneras, consideramos pertinente que tengan una consulta con su oncólogo tratante para ver el momento oportuno de recibir tal inmunización. En este nuevo 4 de febrero, invitamos a todos a sumarse a esta campaña de la lucha contra el cáncer, a no bajar la guardia y hacer algo, no solo por nosotros y nuestros familiares, sino también por el público en general y por el Uruguay en definitiva.